La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Oscar N., alias El Santero o El Padrino, fue detenido. Este trabajó para Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y es investigado por su probable participación en el homicidio de dos policías municipales de Tlalnepantla en el 2002. El fiscal Alejandro Gómez Sánchez informó que dentro de la historial de este sujeto encontraron que hace años formó parte del cártel de los Beltrán Leiva, a quienes proveía de vehículos robados, junto con un sujeto de apodo El Gerson. Después fue chofer de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Además transportaba droga hacia Morelos y Guerrero. Luego, en 2019, en Tultitlán, se unió a otra banda dedicada al robo de empresas en el Valle de México y en enero del año pasado, durante un atraco a una empresa en la colonia Ampliación Vista Hermosa, amagaron a los empleados, a quienes despojaron de sus pertenencias y fueron interceptados por dos policías municipales, a quienes Oscar les disparó hasta matarlos a bordo de la patrulla en la que circulaban. En estos hechos, el tercer elemento policíaco repelió la agresión y, aunque resultó herido, logró lesionar a uno de los delincuentes, quien perdió la vida en el lugar.